Estamos en tu hogar con IBG con tres tips para decorar tu sala. Es importante tener por lo menos dos fuentes de luz en este espacio, una natural por tu ventana y otra por una lámpara de piso o techo. Una buena opción es una lámpara sobre una mesa auxiliar. Y para darle un toque de armonía a la sala, los cojines son la mejor opción. Los puedes combinar de diferentes maneras. Una textura lisa con un estampado llamativo que resalte. O si tienes un cojín de color neutral, puedes acompañarlo con otro con diseño llamativo. También puedes utilizar cojines que sean similares entre sí. Puedes variar su tamaño, pero conservando el mismo motivo. Otra opción es recurrir a diseños geométricos que pueden combinarse entre sí utilizando un mismo color. La ubicación de los cojines se define de acuerdo a la posición de la puerta de entrada a tu hogar. Deben estar de frente a ella. Y si tienes un mueble de tres puestos, como nuestro sofá cama Roma, puedes ubicar tres cojines. Si tu sofá es de dos puestos, solo debes poner dos cojines. Tu sala perfecta con IBG. Porque todos merecen el hogar que sueñan. ¡Gracias! ¡Gracias!